Corrientes Corrientes Adentro Cotel y amor Visito Que pulso amable Y a nuestra Y velador Un telefón Que le contesta Una Victorola que llora Viejo tango De mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz Es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Quere poco lo interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Un car 1224 Telefonea Sin temor De tardete De tardete y con masita De noche tango y canta Los domingos y danzantes Los lunes Los lunes de solación Hay de todo En la casita En la casita Almohadones Almohadones Y todo a media luz Y todo a media luz Crepúculo interior Que suave tercio pelo La media luz La media luz de amor Y todo a media luz Y todo a media luz La media luz